El lanzamiento de este movimiento Salvemos Venezuela tiene el propósito de unificar, de organizar, de movilizar. En una Venezuela que en los últimos tiempos ha estado desmovilizada es necesaria la organización, es necesaria la articulación de los diferentes sectores, organizaciones políticas, dirigentes populares, sectores sociales distintos que puedan confluir en este gran esfuerzo en la lucha por lograr las elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Es noticia.